¿Qué hay gente? Bienvenidos a un video más del canal. En esta ocasión les mostraré dos regates que ha hecho Lionel Messi en partidos oficiales con el Barcelona. Estos los puedes aplicar en las bandas para quitarte a tu rival y poder centrar o cerca del área contraria para abrirte un espacio y tirar a gol. En mi opinión son regates muy fáciles pero a la vez muy efectivos. Si te llegara a gustar el video no olvides compartirlo con tus amigos y regalarme un gigantesco y poderoso like, eso me ayudaría mucho. Ahora sí, comenzamos con el video. Con el balón fijo en el suelo comienza haciendo un amague con tu pie dominante hacia tu perfil fuerte. Es importante que después de hacer el amague coloques tu pie no dominante detrás del balón para tener mayor apoyo en el siguiente movimiento. Ahora golpea ligeramente el balón con la parte interna de tu pie dominante en dirección a tu perfil débil. Después pasa tu otro pie hacia adelante para golpearlo con la parte interna y de esta manera llevarte a tu rival. Corriendo a una velocidad media deberás hacer un amague con tu pie no dominante hacia tu perfil débil. Este amague lo tendrás que hacer mucho más marcado y exagerado para que el rival crea que te irás corriendo para esa dirección. Para lograrlo tendrás que bajar un poco tu centro de gravedad cuando hagas el amague y al mismo tiempo tendrás que tirar un poco tu hombro y parte del cuerpo hacia tu perfil débil para hacer la finta. Ahora golpea el balón con el empeño de tu pie dominante en diagonal hacia tu perfil fuerte para cambiarle la dirección a la jugada y llevarte a tu rival. Bueno gente eso sería todo espero en verdad que les sirva mucho este tutorial suscríbanse al canal si les gusta este tipo de videos y no olviden seguirme en mis redes sociales ya que ahí subo diferente contenido y activar la campanita de las notificaciones de youtube para que les avisen cuando suba nuevo video. Muchas gracias por todo su apoyo gente saludos.